Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y hoy os enseñaré de manera fácil y rápida a cómo aprenderse los mapas de Rainbow Six Siege obviamente esto está diseñado para jugadores que acaban de empezar a jugar o que tengan dificultades para aprendérselos pero bueno, sin mucho más charla, vamos al lío un reto de 5.000 likes para más guías de este estilo y ahora sí que sí, empecemos en este vídeo tenemos el mapa de Oregon, cuya historia detrás de él te sorprenderá ya que incluye sectas, redadas y por la gracia, muertos pero bueno, ese no es el caso nos encontramos en un mapa que para mí es uno de los mejores de Rainbow Six Siege no es que sea un mapa equilibrado, pero bueno, tanto atacantes como defensores tienen posibilidades de ganar aunque los atacantes en este mapa diría que tienen cierto porcentaje de superioridad con respecto a los defensores tiene un juego muy horizontal, es decir, tendrá que luchar en la gran mayoría de casos de frente contra el enemigo pero obviamente también hay partes de verticalidad gracias a los suelos rompibles pero bueno, pasemos a las plantas, ¿cuántas plantas tenemos en este mapa? pues bien, tenemos 3 aunque podríamos considerarla 4 tenemos la planta baja o sótano la planta 1 la planta número 2 y esta es la planta rara ya que es la zona de torre grande que tiene un puesto de vejía pero bueno, consideraremos que tiene solamente 3 plantas sótano 1 y 2 bien, empecemos por la planta S sótano o planta baja, ¿vale? como queráis llamarlo empezaremos por la escalera de lavandería o escalera principal como veis, justo abajo a la derecha tenemos una brújula donde nos dice exactamente en la posición en la que estamos y la planta en la que estamos es decir, estamos en este caso en el almacén de lavandería y estamos en la planta baja o sótano S de sótano, ¿vale? pero bueno, vamos a salir con los callouts, estamos en la zona de lavandería como veis, porque es una zona de lavandería esto sigue siendo lavandería aunque esto podría ser lavadoras, ¿vale? de lavandería pasamos a pasillo de sótano en este caso todo este es el pasillo de sótano pasillo inferior, como queráis llamarle, ¿vale? aquí tenemos congelador o cámara de congelación o freezer porque bueno, como veis esta es la zona de congelación ¿vale? por esos cacharritos que meten aquí todo el aire y tal y cual aquí en congelación tendríamos otra escalera que en este caso la han llamado escalera de congelación ¿vale? escalera de freezer, escalera de congelados como queráis llamarla, de pasillo de sótano pasamos justo a suministros o sala de suministros como queráis llamarlo, de sala de suministros aquí tenemos este pequeño armario, ¿vale? que armario vais a ver que es una zona intermedia que va a separar dos bombas luego os explicaré por qué esta zona es tan importante de sala de suministros vamos justo a este cuarto que es el de cuarto de electricidad de cuarto de electricidad pasamos a esta zona que se llama sala de calderas por esto, ¿vale? vais a daros cuenta que todas las posiciones del mapa tienen referencia a lo que tienen alrededor ¿vale? porque en este caso esto se llama caldera porque aquí hay unas calderas porque esa zona se llama refrigeración freezer en inglés como queráis llamarlo, congelación porque tiene o es una sala de congelación ¿vale? porque esto es el cuadro eléctrico o cuarto de electricidad por el tema de que tiene cables, etc, etc estas serían las escaleras traseras ¿vale? que bueno, ya veremos hacia donde van esto sería, o podríais llamarlo porque aquí lo pone como sala de calderas esto podríais llamarlo Harry Potter por el hecho de, como en la película Harry Potter se escondía debajo de la escalera bueno, más bien vivía así que bueno, esto podríais llamarlo debajo de escaleras traseras o en Harry Potter de sala de calderas pasamos a bunker como estáis viendo esta es una zona muy importante de la defensa en la planta baja como veis, todo esto sería bunker y el bunker da, como veis, justo a la zona de suministros por esta puerta ya estaríamos en el exterior exterior de bunker como veis justo aquí en este caso como habéis visto, tenemos tres escaleras en esta zona escaleras de principal o escaleras de lavandería escaleras de congelación de congelados de freezer como queráis llamarla y escaleras traseras sigamos por la planta número 1 en este caso estamos en el vestíbulo o principal estas siguen siendo escaleras de principal aquí tendríamos la zona de aula porque como veis es una pequeña clase una pequeña aula y justo como veis ahora hacia este lado tendríamos la zona de garaje porque es un pequeño garaje etc, etc y en el mapa como estaréis viendo tendríamos ahora una L es decir, tenemos dos caminos o izquierda o derecha más bien en este caso por la izquierda esto se llamaría pasillo de seguridad o Z porque como veis dibuja una Z pasillo de seguridad iría como veis hasta las escaleras de congelación de freezer y hacia seguridad el pasillo de seguridad como veis iría hacia las escaleras de blancas en este caso volvería a dividirse si vamos hacia la izquierda vamos por el pasillo de duchas pasamos obviamente aquí a la zona de duchas aquí iríamos a torre pequeña como veis esas son escaleras de torre pequeña de esta torre pequeña pasaríamos justo a la zona de comedor de comedor como veis comunica con la zona de pasillo de ducha y con cocina aquí tenemos una gran cocina que a su vez comunica por más sitios que luego veremos de cocina pasamos como veis a pasillo de cocina de pasillo hacia la cocina como veis pasamos a escenario posterior o pasillo de torre grande como queréis llamarlo ya que esta es la zona de traseras o torre grande aquí ya estaríamos como veis en la escalera de torre ya que todo esto es torre grande que veremos en la siguiente planta pero como veis todo esto sería escenario posterior esas son las escaleras de trasera que bajaríamos como habéis visto a la zona de sótano como veis tanto por este lado como por esta puerta pasaríamos a la zona de reuniones meeting como queréis llamarlo tanto en inglés como en español pero bueno todo esto sería la zona de reuniones y con este último call out o llamamientos que no sé cómo decirlo en español pero bueno nombre de la posición concluiríamos en división o bandera ¿vale? ¿por qué se llama bandera esto? pues obviamente porque tiene una gran bandera es decir aquí estaríamos en principal o vestíbulo y pasaríamos a bandera o división se le suele decir normalmente bandera pero bueno pasamos a la siguiente planta planta número 2 como veis subimos desde escaleras principal y tenemos el pasillo de armería hacia la derecha tenemos la armería que como veis tenemos aquí una trampilla que ya veremos próximamente de armería pasamos al pasillo de armería de pasillo de armería pasamos a trofeos por el hecho de que hay estas cabezas de animales ¿vale? que son en este caso sala de trofeos o trofeos de trofeos pasamos a dormitorio principal o master ¿vale? como veis es una gran zona y en este caso es el dormitorio principal porque hay una cama doble en el dormitorio principal tenemos esta zona de armario vestidor como queráis llamarlo salimos esto sería la zona de balcón de principal de trofeos pasamos a entrada principal de dormitorio cuadrado como queráis llamarlo esto se llamaría sala de juegos por el hecho de que como veis hay un futbolín una sala de juegos ¿vale? hay una radio que lo suyo a romperla porque vaya que uñazo queda de entrada principal de dormitorio pasamos hacia la derecha a la sala de niños o la habitación de niños como queráis llamarla porque como veis es una zona pues de niños chicos ¿vale? tienen pintadas paredes el juguetito tal y cual de niños pasamos a esta zona que es la zona de literas ¿vale? la sigue llamando como veis justo abajo a la derecha del mismo modo llamar literas ¿vale? porque hay una gran cantidad de literas en este caso es una litera de personas adultas ¿vale? no es como en otro caso que hay una o dos literas pero son para niños ¿vale? por eso allí la llamamos niños y aquí lo llamamos literas esta ventana doble da para el exterior aún así esto sería ventana doble de literas y eso que tenemos justo enfrente sería torre pequeña tanto literas como niños como veis está comunicado de niños pasamos hacia ático que lo tenemos justo por aquí toda esta zona se llamaría ático y ático comunicaría con como veis torre grande y ya por último para no dejarlo aparte tenemos como veis la escalera hacia la tercera planta esa planta extraña ¿vale? que como veis esta es la torre grande que como veis da pues para el tejado de todo el mapa ¿vale? tanto este de este lado como para el de torre pequeña ¿vale? aquello es torre pequeña aquí tendríamos para el respawn etc ¿cuántos emplazamientos o nido de bombas tenemos en Oregon? pues bien vamos a ir de abajo arriba tenemos cuatro tenemos en la zona del sótano tenemos la bandería y zona de suministro que como veis es toda esta zona que englobaría todo esto de aquí seguiremos a la planta número uno con sala de reuniones y cocina que como veis sería justo esto de aquí con toda esta parte seguimos a la planta número uno porque vamos a cocina y comedor tenemos la zona de comedor con cocina en este caso en este emplazamiento y por último en la zona o en la planta número dos tenemos dormitorio de niños con literas o dormitorio o entrada de dormitorios ¿vale? como queréis llamarlo he dicho se le suele llamar niños y literas a esta zona de aquí os voy a dar un consejo sobre qué posición elegir para defender normalmente os digo que la planta más baja y la más alta suelen ser las mejores posiciones para defender ¿por qué? os lo explico en la planta más baja del juego solo si acaso te pueden abrir los techos el suelo no porque obviamente estás en la parte más baja del mapa y por el contrario la parte más alta es también de las mejores porque sí te pueden abrir los suelos pero no los techos ¿y qué diferencia hay entonces las plantas altas con las plantas bajas? pues que en la planta media te pueden abrir tanto los techos como los suelos aún así os digo que en este caso en el mapa de Oregon es buena tanto la primera la última pero también las dos del medio ¿cuántas trampillas tenemos en este mapa? pues bien tenemos un total de 5 vamos a ir de arriba a abajo para verlas todas una estaría en la zona de armería que como veis iría para la zona de garaje la siguiente la tendríamos en la zona de niños que como veis iría justo para la zona de cocina de cocina pasamos a la zona de seguridad porque aquí tenemos la tercera trampilla que en este caso la trampilla iría como veis para la zona de congelador freezer etc de seguridad pasamos a principal porque aquí tenemos la 4 trampilla que como veis va justo para la zona de la bantería en el sótano y por último iríamos para la zona de meeting porque aquí se encuentra la quinta y última trampilla de este mapa que como veis iría justo para la zona de eléctrico si os acordáis los cablecitos vale zona de eléctrico etc ¿cuántos respawn tenemos como atacantes? tenemos 3 empezaremos desde arriba abajo tenemos el 3 guace que englobaría toda esta zona de respawn para los atacantes tendríamos la zona de calle como respawn de atacante también que sería toda esta zona donde están todos los coches que ya por eso os dije que había una redada en este mapa tal y cual y por último tenemos la zona de obras o bunker como queráis llamarlo vale ya que en esta zona es donde se encuentra el bunker pues respawn de bunker zona de obras como queráis llamarlo ya que englobaría a toda esta salida de aquí de los atacantes pasamos a las cámaras hay un total de 8 cámaras en el mapa empecemos de fuera adentro la primera sería en la zona de obras tendríamos también una en la zona de aparcamiento tendríamos otra en el respawn de desguace y ya pasaríamos a las del edificio en este caso vamos de abajo arriba con una sola cámara en la zona de sótano en este caso en la zona de congelación pasamos ya a la planta número 1 que va hacia el escenario posterior tenemos otra en el pasillo de las duchas y por último la planta número 1 tenemos la de principal o vestíbulo la siguiente y última la tendríamos en el pasillo de armería y aquí se quedarían las 8 cámaras del mapa os voy a enseñar que partes del mapa son rompibles y cuales no empezaremos de abajo arriba es decir empezaremos desde el sótano hasta la planta número 2 en este caso estáis viendo la planta del sótano y veis que todo esto amarillo con líneas negras son paredes que se pueden romper y todo esto que en este caso está en blanco son paredes indestructibles que significa esto que no se pueden romper con absolutamente nada pasamos a la planta número 1 más de lo mismo lo que está en amarillo y negro son paredes rompibles en este caso estos cuadrados negros que estáis viendo son las trampillas que podéis destruir en esta planta número 1 vamos a la planta número 2 y aquí la cosa cambia porque como he dicho al principio hay suelos rompibles y paredes rompibles pues bien en esta planta número 2 tenemos todos estos suelos rompibles lo amarillo ya lo he dicho son paredes que pueden ser destruidas las trampillas aparecerán en este tono igual amarillo y negro tan grande y en este caso ha aparecido esto nuevo que todo esto rojo significa que todo este suelo de la planta número 2 es rompible y por último tenemos la zona de torre en este caso todo el suelo lo de la torre grande es rompible es decir la planta de arriba de la torre grande es rompible eso sí las paredes como veis son indestructibles os voy a enseñar donde se suelen hacer las rotaciones en cada nido de bomba empezaremos de abajo arriba y en este caso empezaremos por la planta del saturnal lo que está puesto con una B y en blanco es porque es donde estaría la situada la bomba y donde está en lila es digamos todo lo que es la bomba en sí rotaciones que siempre se deben hacer sí o sí esto abierto 100% vale un consejo y esto es para todos los mapas las bombas nunca tienen que estar cerradas entre sí es decir los defensores tienen que poder transitar entre las bombas tranquilamente con eso me refiero a que esto tiene que estar abierto sí o sí para que la gente que esté en esta bomba pueda ir tranquilamente a esta sin tener que estar expuesto en este pasillo ¿por qué? porque en este pasillo si tú te asomas aquí los atacantes pueden venir por esta escalera y tenerte en ángulo al igual que pasa si los atacantes toman esta zona y controlan este pasillo que los que estén aquí si esto no está abierto no pueden salir de esta bomba rotación que siempre debe estar abierta en esta posición esta 100% luego se suele hacer una en este lateral de este muro que esta rotación solo se hace cuando una persona se queda aquí en esta esquina con un escudo ¿vale? ya sea un smoke tirando humos una persona piqueando con mira larga y etc pero bueno para mayor seguridad esta normalmente se cierra a no ser que siga lo contrario de que si una persona no se va a quedar aquí fuera ¿para qué estar esto abierto? es tontería pasamos a la planta número 1 englobado como veis las dos bombas es decir la de comedor y cocina con la de comedor y reuniones lo más básico aquí sería abrir esta posición de aquí y abrir esta de acá y defender la zona de seguridad como si fuera parte de la bomba también se podrían hacer mucho más defensa como por ejemplo cogiendo la zona de ducha pero bueno algo más básico sería esto esta defensa una rotación aquí y si acaso esta de aquí tomando la zona de seguridad obviamente una persona tiene que quedarse aquí 100% si no esta rotación aquí es más una desventaja que otra cosa vayamos ahora para la de comedor y meeting en este caso vamos a abrir rotaciones muy básicas para empezar esta de aquí siempre tiene que estar abierta para que obviamente para comunicar la bomba de comedor con la zona de meeting y por último estamos en la planta número 2 la bomba de literas con niños rotaciones básicas en esta posición de aquí arriba si o si esto podría estar abierto ya sea para pasar un huequito ya sea para tener visión esta de blancas es decir esta pared que estaría para blancas o zona de juegos debería estar abierta y esta de aquí ya sería un poco a gustos colores porque esta zona de niños podría abrirse hacia la zona de ático pero siempre y cuando esta zona de ático se defendiese si esta zona no se va a defender esto es mejor cerrarlo por lo que la zona transitable de los defensores sería tal que así esta de aquí podría venirse por aquí etc vale ahora si esto se quiere abrir perfecto que se abra así se puede como veis pasar por todo este lado lado malo que obviamente el enemigo puede entrar por aquí tranquilamente y desde aquí tener una línea de visión bastante amplia como estáis viendo y bueno mi gente hasta aquí el vídeo de cómo prenderse el mapa de Oregon ya sabéis que es un vídeo bastante básico bastante esencial para todos aquellos que estéis iniciando mucho más que decir obviamente agradecería una buena suscripción si no está suscrito y un buen reto de 5000 likes para más guías como estas dejadme en los comentarios cuál mapa queréis que sea el siguiente y así que sí un placer vemos en el siguiente vídeo adiós y